¿Era el GoalFit Friends o el GoalFit? GoalFit. ¿Ded, puedes confirmar? Ya les dije. Sí, que si era GoalFit, 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 GoalFit. Juan trae una tremenda verga en la boca que no lo deja pensar o qué pitos me lleva la verga. Ni que fuera tu pinche culo, cabrón, tu culo. ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡Ah, ya te marca! ¡Ey, no le hables así a Barca, él está chiquito! ¡Qué pedo! Él está chiquito, no le puedes hablar así. Hola. Hola, Nati, qué pedo. ¿Cómo estás? Ey, 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 es Natalia, es Natalia. ¿Qué onda? Soy yo. ¿Sí eres, no? Pues, puta madre. Ey. Ey, ¿qué onda? Oye, ¿tú por qué no cuentas esos mensajes, hijo de tu reputa madre? ¿Eh, pinche pendejo? ¿Estás enfermito? ¿Estás enfermito? ¿No escuchas? Estoy enfermito, amor. Sí, estoy enfermito. ¿Estás enfermito? ¿Estás enfermito? A ver si tengo unos becazos aquí. Quita la verga, me lleva a la verga. Es que meterle Medicina UV, pura verga. ¿Y cómo se juega? Aguarde que es con el mouse para arriba. O sea, es diferente. ¿Y hay colisión, hay colisión, hay colisión? Madre. No, no puse más para arriba. Para ver el mapa, vamos a hacer para abajo. Ah, no es para abajo, es para abajo, perdóneme. Te pasaste de verga. No le entiendo nada, güey. ¡Pota madre! ¿Qué? ¿Cómo le pica? Creo que era Golf with your friends. Oye, ese no sirve. ¡Que sí es este! ¡Ey, soy una bola blanca! No me voy a mover, no me voy a mover, no me voy a mover. Dime eso, dime eso. Hijo de perra. Díganme, por favor. ¡Mira el otro idiota! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡A huevo, a huevo! Bueno, se me entiendo que no era este. Yo te dije que era Golf with your friends. Sí, es Golf with your friends. Sí, siempre fue Golf with your friends, pero bueno, es estúpido. Ya, chicos, no peleen. Te ahorré uno, te ahorré uno. Ya se me detuvo la cámara. No, mami. A ver quién me va a regresar a esos 6 dólares. Amigos, R para posicionar la pelota en el centro. ¿Cómo va a una T? Oh my God, this is so fucking difficult. ¡Eres idiotas, a puta atrasada! ¡Me acomodé, pendejo! ¡No! Te voy a acomodar una verguiza. No mames, ella es Nefu. ¡Harto! No mames, ella es mierda, mierda. Quítate, no me va a mover, no me va a mover, no me va a mover, no me va a mover. ¡Eres mierda, marca! Ya llegó Natalia. Natalia sí llegó, Natalia sí llegó. Verga, les ganó Natalia, mamón. ¡Les ganó Juan, mamón! ¡Les ganó Roberto, mamón! ¿Qué le gustan los fat guys? ¿Fat guys, fat guys? ¿Qué? No sé, güey, no entendí nada. ¿Qué? Ya dije, ya dije. Ya dijo, eh. Cuando ella dice, ya dijo. Se tenía que decir y se dijo. ¡Qué verga, Natalia! ¡Oh, hijo de puta! ¡No, te estaba hablando! No, güey, ¿cómo hiciste eso? Ándale pues. Hoy en uno. Hoy en uno. Hoy en uno. ¿Qué verga el Joker? Hoy en uno. No, Juan. ¡Quítate, quítate, 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 quítate! Ahí métete el dedo, ahí métete. No. ¿Qué es eso? ¡Qué horrible fue eso! Va ganando el Dead, por cierto. Para que sepan, eh. ¡Nos vale verga! No, es para que sepan, hermanitos. Ey, los cuatro grandes de primeros. Dead, Juaniquilador, Barca y Natalia. Los cuatro, esos cuatro, ¿no? Ey, mierda, pero es que falto yo, güey. Perdón, 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 me lo tomé muy personal. ¡A la verga, lo hice! También hizo hoyo en uno. Hoyo en uno, mamón. No, no, no. Hoyo en uno, viejo. ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, pinche día, verga! A huevo, pinche día, coma, verga. Ey, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. ¡Quién verga me empujó! Te amo, Juan, te amo a la verga, te amo a la verga. Tu nueva risa. ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames, no ayudaste! Verga, ¿qué es? Ya se pone la tabla y huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Empújame. ¡No! ¡La curiosidad! ¡No mames! ¡Me mata! ¡Pollo en fucking one, bro! Mírase por detrás, ¿no es? ¡No! ¡No mames! ¡Cállate, Daniel! Que se la pelle Barca. Que se la pelle Barca. Que se la pelle Barca. Juan, eres un indígena. Soy imbécil. Oye, oye, cálmate. Oye, oye, eso es un insulto para mí, que hablo purepecha. ¿Eso existe? No. Ay, hola, chicos. Hola, chicos. Yo no me pienso mover ni verga. A ver, Daniel, tú primero. Alguien tiene que tomar la iniciativa y yo no voy a hacer. Zafo, zafo, zafo. No mames, la cagué, güey. Gracias, gracias. No, no le di fuego. No mames, ¿quién se metió? ¿O qué tal si tú te fijas a dónde putas tiras? Oigan, ¿quién creen que ganó? Pues el güey que se da a los intentos infinitos. Ay, no sé si era inicio. No mames. Ah, te puedes ir moviendo. Ah, te puedes ir moviendo. Esas cosas, yo también me llevan. Pero es menos, ah, menos. Ah, ok, ya entendí. De haber sabido, de haber sabido, qué pedo. Pero ¿tengo que sumar eso o no? No, 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 evítalos, evítalos. Esquívalos, esquívalos, Natalia, esquívalos. Esquívalos todos, esquívalos, esquívalos. Es menos, es menos, es menos. Esquívalos. ¿A poco quieres tener menos puntos? Eso no está bien, eso no está bien. ¡Un mapa Spooky de Halloween! ¡Ay, qué miedo te! ¡Ay, qué miedo, güey! Mira, Chalito, escúchame. Da un click primero, te sale la patita y luego la jalas para atrás. ¡Huevos! ¡Vamos! ¡Uy, casi hoy en uno! ¡Ya vi! Hoy en uno, hoy en uno. ¡Huevo! Hasta arriba, hasta arriba los amigos, ¿no? ¡Empújame! ¡Empújame! Y abajo, los falsines. Los falsines. ¡Falsines! 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 Están invitanos a la foamca. ¡Es que era el primer juego, ¿ok? ¡Arriba los verdaderos amigos! ¡Los falsines! ¡El synth! ¡Arriba! ¡P regalia de Roberto! ¡Fiel! ¡No, esto yo creo que no! ¡Ay... ¡Yo en uno! ¡No mames! Dame un toquito Dame un toquito. Dame un toquecito. Dame un toquito, Chal! No mames, 5 toques, güey. ¡No mames! ¡Cinco su madre! ¡Te vas a romper la ceja, bro! ¡No mames! No mames. Ni primera partida, ni primera partida. ¡Alguien empújeme, verga! No sé, mi amor, no sé, mi amor, no sé, mi amor, no sé, mi amor. Lo hiciste, pero no quiero decirte porque sería darte una ventaja. Eso sí. Me puse justo ahí. Prefiero hacer esto, te lo juro. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. A huevo, a huevo, a huevo. Cálmate, cálmate, no me importa. ¡No más, me soy mierda! ¡Heladito! Dale, abarca, dale, abarca, eso. ¡Dobl, bole, ole! ¡Ay, mierda! ¡A huevo! No, es con la F. ¡Chicos, hay en uno, hay en uno, hay en uno, chicos, hay en uno! ¡No mames, con uno! ¡Guau, hay en uno! Ay, qué clase de pinche pendejo se queda ahí en medio como pendejo. Perdón, perdón, perdón. Tú dale con huevos, dale con huevos, dale con huevos, dale con huevos. ¡Ah, vete a la verga, pinche Daniel! ¡No es cierto! ¡Ay, padrón! ¡Yo le di con huevos, yo le di con huevos! ¡Me lleva a la verga! No es con tantos huevos, eh, no es con tantos huevos. Marca. Sí, no. ¡Puta madre! ¡Ay, me firmaste! ¡No, el dedo no se quita! ¡No mames! Ya valió verga todo esto, eh, chavales. No puede ser posible, me siento tan estéril ahorita. ¡No mames! ¡Eres un pendejo, charlitos de mierda! ¡Puto pendejo estúpido, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ey, tampoco! ¡Ey, ey! ¡No se digan bastardo, no se digan bastardo! ¡Ey, no mames, Marca! ¿Qué verga les pasa? Eres un naco, eres un naco. No puede ser, güey. Bro, ¿quién fue flying, bro? ¡No puede ser, mamón! ¡Atenale, aténale, aténale! ¡Vete por los lados! ¡Mira, mira, mira! ¡No mames! ¡Bien, bien hecho! ¡Nomás es cruzar la frontera, Bet! ¡Ay, no, aquí te vas a la verga hasta atrás y le das un... ¡Ay, no, aquí te vas a la verga hasta atrás y le das un... ¡No me amo! ¡Ok, Roberto Zayn! ¡Así es! ¡Eres un perro, perro! ¡Mamás, te desgracias! ¡Te amo, te amo, cabrón! ¡Te amo! ¡Deja de esperarte a que todos tiremos, eh! ¡No seas naco! ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! Me espero para ver los errores de los demás, hermano. ¡Uta madre, pinche juzgoncito! ¡Cuidado con don juzgoncito, eh! ¡No, Natalia! ¡Qué fastidio! ¡Casi llego! ¡El de es bien cobarde sin tirar el cobardín! ¡Así es! ¡Así es! ¡Y es el pinche precocito, cabrón! ¡Llevo tres tiros de qué hablas, idiota! ¡A huevo, a huevo! ¡Eres bien culo! ¡El de es more like el puto! ¡Qué verga! ¡Tiros! ¡Te odio! ¡Te odio a Cómugre! ¡El cabellón te cayó mal! ¡De hecho, me cayó de puta madre, eh! ¡No más! ¡Ey, desde la primera, la primera, la primera, la primera! ¡Hola, Charlos García! ¡Mírenme, mírenme! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Que me la meta, alguien! 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 ¡Taniel! ¡Taniel! ¡El pedazo de ojete mal cogido! ¡No, Charlitos! ¡No, Charlitos! ¡No, Charlitos! ¿Por qué te mueves, güey? ¡Qué no, pues! ¡Hijo de perra! ¡No mames, no voy para el fuego! ¡No, no! ¡Llegué al fuego! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Oye, Nuno! ¡Méteme, méteme! ¡Ya, Charlitos! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡Eres una mierda! ¡Eres una reverenda mierda! ¡En serio! ¿Cuándo hasta allá? ¡Eres una reverenda mierda! ¡De verdad! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames, Roberto! ¡No mames, Roberto! ¡¿Qué es lo que 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 es? ¡Nunca, Roberto! Es como tiró una moneda y que caiga parada. ¡Tu papá eres un pendejo, Roberto, en serio! ¡Empújame! ¡No mames, Roberto! ¡Nunca, Roberto! ¡Hija tu madre! El ded no la hace, el ded no la hace El ded no la hace Ni de pedo, ni de pedo, no hay manera No hay manera, no la va a hacer No tiene ni la paciencia A la verga, no mames Perradito El puto cívico, pendejito Espera, espera, espera Ahí va Roberto, ¿ok? No te muevas, Roberto Sí, 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 no me muevas El ded está adelante, espérame ¡A huevo, Charlito! ¡No, dames! ¡Daniel! 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 ¡Eres una mierda! ¡Hijo de puta! ¡Eres una reverenda mierda, Daniel! ¡Qué buena entrada de Rubén! Verga, ya la cagué ¡Racha ha mandado a la verga! ¡Pueden sacar la barca! 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 ¿De dónde? ¿De qué ir? ¡Chingada madre! Así, así, justo así, dale, Charlito ¡No lo dejes pasar, Charlito! ¡No lo dejes pasar! ¡Güey! ¡A mis compas bien hartos traigo! ¡No! ¡Yo soy mierda, güey! ¡Había entrado Mamún! ¡Charlitos! ¡Puedo ser sinceros! ¡Yo me quiero! ¡Mejor su recuerdo! ¡Me lo veo! ¡Charlitos! ¡Llegar a tu madre! ¿Qué pasó de objeto, güey? ¡Oh, my God! ¡Ey, amigos! Deberíamos hacer un maratón de Malcom, verlo todo. ¡A huevo, a huevo! ¡Vas! ¡Nos juntamos en una casa! ¡Y putas perras ganas tengo de hacer putas eso! ¡A huevo, Daniel! ¡Pues tu puta madre! ¡Pues tu chistoso! ¡Va, va, va, va! ¡Mírame, soy Daniel, vivo en Colima! ¡Ah! ¡A la vez! ¡Dayan y chistoso! ¡Viste, Marca! ¡Ya se puso a insultar donde vive Daniel! ¡Qué mal pedo! ¡No mames, güey! ¡Ya se, güey! Tienes como tres fans ahí. ¡Ah! ¡No mames, Neftuni, muévete! ¡Muévete tú! ¡No mames! ¡No puede ser! ¡Uy! ¿Qué, aquí ya? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Jodelo, jodelo! ¡Jodelo, jodelo otra vez! ¡De verdad, de verdad, de verdad! ¡No! ¡Corre, corre, pendejas! ¡Empújalo, empújalo, charlitos! ¡Espérate, que se quede quieto! ¡Eso! ¡Joder, puta! ¡Vuelve a hacer, vuelve a hacer! ¡Ahora entiendo, ahora entiendo! ¡A huevo! ¡Vera, Marca! ¡Joder, güey! ¡Gané! 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 ¡Es el héroe de todos los niños afroamericanos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, me quedé un...! ¡Ey, quedamos todos hasta abajo, amigos! ¡Hola! ¡Oye, en uno! ¡No eres, oye, en uno! ¡Tú eres, oye, en uno, cabrón! ¡Oye, en uno! 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 ¡Uno, no, yo! ¡Lol, tío, lol! ¡No mames, Natalia! ¡Oye, en uno! ¡Y el ganador! ¡Es Nefu! ¡No mames, por favor! ¡No mames! ¡Me dieron la bandera de Australia! ¡A mí me dieron un casco samurai! ¡Qué chingón, ¿no? ¡Vale, chicos! ¡Yo ya me voy, eh! ¡No, uno más! Por favor, por favor, por favor, por favor, Juan. Juan, no te puedes ir. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Y verga, si se fue. Verga. Se salió. Porque dijo una más y se fue. Mierda. Porque es hombre. Porque es hombre. Es hombre. Es un puto mentiroso de cagada.